¡Suscríbete al canal! 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 La bala sobre sueños, innecesarios y rotos Prisionero e iluso de esta selva cotidiana Y como una cerca que paga en el viento Vuelo imaginario sobre historias de concreto Saber en el mar, de las cosas que sacan Fue clavado el momento, de temer y cargar Igual se fue en una nube, que estuviera sobre el cielo Y conquistaba el pecho, aquí es cuando tú cantas y dices Ya que yo, no tengo tiempo de cambiarme Hoy te va, ya saca la cigüeyaba Y lo que yo te digo Una torre, una ruta con la amigua Y la más te gusta en el aire Y la fuerza de chamato calo Y lo siento más de dos Ahora mi amor, dale, después hay que hacer Que reciclo con dinero Y me llaman y me dicen Que reciclo con dinero Para que quitan rocas, bobosos Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza Y después de romper Fuerza 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 ¡Suscríbete!